Soy José Luis Martín, director de Cinefón, festival de cine hecho con smartphone. Aquí está Óscar, también director del festival. Llevamos siete años ya, en septiembre haremos esta séptima edición. Estamos recogiendo todavía cortometrajes de todo el mundo. El año pasado tuvimos presentaciones de más de 800 cortometrajes de más de 85 países. Simplemente agradecer a Torre Barrina y al Ayuntamiento Hospital todo lo que nos han ayudado y todo lo que hemos colaborado porque creemos que esto puede ser el principio de algo muy bonito. Después de hacer los talleres, los tánderes en diferentes colegios, los futuros tánderes que haremos en otros colegios y diferentes opciones y posibilidades que tenemos con el propio Ayuntamiento y sobre todo con Torre Barrina, creemos que podemos estar hablando de algo realmente interesante y culturalmente dicho algo muy importante y muy fuerte y muy potente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!